Y como un ejemplo, ¿verdad?, de crecimiento dentro del programa, Joan también reforzó ese comentario. Y qué bueno que hayas llegado a donde llegaste, a ser uno de los cuatro finalistas de esta primera temporada. Cuéntanos. Sí, y yo me siento orgulloso, orgulloso y feliz, emocionado de verme aquí con mis compañeros, Joan, Ariel. Pero de verdad, no pensaba que yo iba a llegar tan lejos en la competencia. Pero gracias a Dios y gracias al talento que me dio. Yo siempre digo que The Voice para mí ha sido una bendición de poder conocer a Nacho, a tantos compañeros que son tan amables, cariñosos. Un equipo, yo puedo decir que la voz dominicana es la mejor plataforma que nunca he conocido. De verdad que sí. Y yo me siento orgulloso y al verme transmitir algo positivo de mi país, de mi raza, yo me siento súper orgulloso, de verdad. Crossman, y nos dicen que aprendiste español rapidísimo. Sí, en dos años. ¡Wow! Muy difícil, pero... Pero también nos contaron que tú no viniste por The Voice. No. ¿Por quién fue que tú viniste? ¡Ah! ¿Por quién? ¿Por quién? ¡Ay, ay, 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 ay. Cuéntanos eso, comparte aquí con nosotros. No, de verdad, yo vine para estudiar y también para mi novia que estaba aquí. ¡Ah! El amor te trajo a Dominicana. Sí, sí, de verdad. Bueno, mira, vamos a arrancar esto de una vez antes de hablar con Ariel. ¿Cuál fue esa primera canción que le cantaste a ella? Unos versitos allí, ya que tenemos esa guitarra ahí enfrente. No, no, yo le escribí una canción a ella, fue en creol, una canción que dice... Es una canción en inglés, yo tomé la melodía y yo le puse una letra. La entendiste, Karina, la entendiste. Espérate, Alex, déjame averiguar ahora qué era lo que decía. Entonces, explícame un poco, ¿qué es lo que dice? Si dice, yo me siento bien cuando ella está a mi lado y en el mundo no hay otra como ella. Alex, Alex, ¿toy una vez has dedicado una canción así? Muchas, muchas. Nunca me han funcionado, pero muchas. Luego me das la letra. Vamos a darle la bienvenida a Ariel. ¿Cómo estás, Ariel? Estoy muy agradecida por estar aquí. Ariel Azat. Sí, Ariel Azat. Cuéntanos cómo, danos el resumen de tu experiencia en esta primera temporada de Voice. Esta experiencia fue lo máximo porque pude conectar con la gente. Por primera vez estoy en un medio donde puedo mostrarme como artista, puedo abrirme a República Dominicana entera. Entonces, muy emocionada, de verdad. Fueron muchas emociones la vivida allá. Conocí mucha gente súper fantástica. Vi lo que hay detrás de cámara. O sea, no... Por ejemplo, ustedes en la radio, nosotros los admiramos mucho, pero no sabemos qué hay detrás, el equipo profesional que opera, todo eso. O sea, fue muy nuevo para nosotros, pero también fue muy interesante y nos sentimos agradecidos por toda esa experiencia. ¿Por qué decidiste entrar a Divoyce? Entré a Divoyce porque quería que la gente me conociera, quería compartir mi talento con todos los dominicanos y dominicanas. Quería también hacer esa conexión, que la gente supiera que yo estoy ahí y que mi talento es para ellos y está ahí para servirles. Ariel, tú sabes que yo comentaba el lunes que yo suelo ver muy poca televisión, pero que en el caso de Divoyce me quedé como pegado el primer día que lo vi y prácticamente vi todos los programas, ¿no? De todos los domingos coincidía la hora y lo veía. Y en tu caso, recuerdo, sobre todo el día de la final, que todo el mundo estaba como angustiado, con esa ansiedad, nervioso, que se veía. Este muchacho, yo decía, en breve se va a desmayar. Tú crees. Yo llegué a un momento en que creía que tú te ibas a desmayar, pero en el caso tuyo, tú te... O sea, era Mili la que estaba ahí arriba. O sea, yo no te vi a ti ninguna... Pero ninguna... Señal de nervios. Señal de nervios. ¿Tú sabes por qué? Cuéntanos. Mira, es que para mí, haber ganado el público dominicano, para mí era ya suficiente. O sea, yo, más que un premio, quería ganar los corazones del público. Más que un premio. Entonces, cuando yo me vi en la final, ya yo dije, bueno, cualquiera de nosotros que gane, va a estar bien, porque todos nos quieren, y eso es lo más importante. Karina, me da vergüenza decirle que mi corazón se lo ganó. Ajá. Yo lo sé, yo lo sé. Desde hace días, me lo está diciendo Ariel, desde hace días. Sí, entonces uno dice, bueno, si Dios lo quiso así, es porque Dios tiene propósito diferente con cada uno de nosotros. Entonces, esa tranquilidad me inundó. O sea, gracias al Padre. El Padre me dijo, no, tranquila, que yo tengo planes para cada uno de ustedes. Son talentosas. O sea, somos todos talentosos. Claro. Y lo más importante fueron todos esos comentarios diciendo presente, o sea, la gente apoyándonos. De verdad que sí. De todas las canciones que interpretaste, ¿con cuál fue que te sentiste más cómoda, más tú? Bueno, a mí me gustó mucho Fallen, de Alicia Keys. Me gustó Fallen porque es una canción, además de sexy, que expresa mucha feminidad. Me gustó porque también la gente lo disfrutó mucho y se vio, se notó. ¿Y lo vas a cantar un poco ahora? Claro. Sí. Claro que sí. ¡Adelante! Me encanta. Vamos a ver. And I keep on falling in, out of love, with you. Sometimes I love you, sometimes you make me blue, sometimes I feel good, yeah, at times I feel used, loving you darling, makes me so confused, I keep on falling in and out of love, with you. Oh, baby, I never lost someone, when then I'm loving you. I'm, I'm falling back in love, with you. How do you give me so much pleasure, and then so much pain. Bueno, y por ahí se va porque... Alex, ¿estás respirando? Ay, Dios mío, yo no puedo ni respirar. Espérese, espérese, graben esto. Alex necesita oxígeno. Mira, a esta edad tú no me puedes hacer eso, Ariel, la cita. Joan, cuéntanos, tú ya hablaste bastante con nosotros el lunes, pero hubo algo que no te preguntamos, y como tú eres el ganador, el número uno, ¿verdad?, de estos cuatro que nos acompañan hoy. Cuéntanos, durante todo ese recorrido, ¿qué duró cuánto? Seis meses. Seis meses. En esos seis meses, en todo grupo siempre hay chisme y siempre hay conflicto y todo eso. Siempre. Cuéntanos cómo estuvo eso en The Voice. ¿Hubo mucho, mucho problema? ¿Discutieron mucho? No, no hubieron muchos problemas. Sí hubieron sus situaciones porque son, cada cabeza es un mundo, como dicen por ahí. Somos distintos todos y entonces tenemos que convivir muchísimo tiempo juntos y puede que haya sus diferencias entre algunos de nosotros, pero lo chulo es que nos pudimos complementar de tal manera que esas diferencias se pudieron resolver con tan solo hablar, con tan solo decir, hey, mira, no quise decir esto o esta persona no quiso decir esto. Se aclara la cosa y volvemos a estar bien. Entonces, para mí eso es lo más importante. O sea, que esa hermandad que se veía en pantalla era real. Es real, 100%. Y manejaron las diferencias con madurez, entonces. 100%, hablando. Y lo mismo pasaba entre los coach. Cuidado, cuidado, no digan nombre de apellido. Pero como... O sea, entre los coaches, ustedes vieron que se llevaban bien también. Ay, súper bien. Era una relación súper chula. Cada vez que nos tocaba ensayar junto con ellos, que los veíamos a ellos convivir entre ellos, era muy chulo, muy cercano. Crossman, háblanos de Nacho como coach. ¿Cómo fue esa experiencia? No, la experiencia con Nacho fue algo increíble. O sea, no tengo palabras para explicar eso. De verdad, porque primeramente fue un sueño logrado con Nacho. Porque él ha terminado cantando conmigo en mis audiciones, en mis audiciones a las sierras. Sí. Entonces fue un sueño incumplido. Y pasemos mucho tiempo en... Porque a veces The Voice lo que hace es un momentico con tu coach para compartir cómo tú te sientes. Y de verdad que fue una experiencia muy bellísima. A mí de verdad me cautivaron todas las frases o todas las expresiones que tuvo Nacho en tu caso particular. Él como extranjero. Hablando de ti también como extranjero en la República Dominicana. Sí. Te lo digo yo también como extranjero, aunque soy dominicano por naturalización. Pero de verdad que lo que te decía, cada vez que Nacho te decía algo con respecto a la importancia que tú como nacional haitiano tenías en esta competencia, de verdad que a mí me cautivó. Mira, tenemos que ir a hacer una pausa. ¿Por qué no? Yo siempre digo que tú, porque tienes la guitarra, nos das unos versitos allí y de ahí nos vamos directo a la pausa antes de volver. Está bien. Adelante. Con lo que tú quieras. Sí, yo voy a cantar la canción que la presentación que más me gustaba en The Poison. Gracias. 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 Gracias.